hardcore streaming aquí estamos otra vez como si me hubiera ido a algún sitio a ver vamos a mostrar de forma así rapidita configuraciones y cosas que podemos tocar para jugar con la calidad de imagen latencias y fluidez de nuestra conexión a pc me voy a detener más con virtua de esto que el que más me conozco y además viene explicadito desde el propio vizor si nos vamos a la pestaña streaming veremos el apartado vr graphics quality que van desde el nivel patata a nivel dios si os fijáis os pone qué tipo de tarjeta gráfica se corresponde a cada nivel desde una nvidia gtx 970 a una monstruosa rtx 4090 este apartado literalmente cambia a qué resolución se renderiza desde el pc es decir nos deja hacer super sampling a más resolución más nítida y ya que estamos os contaré las resoluciones la calidad patata implica renderizar a 1440 x 1536 por ojo calidad baja 1728 x 1824 por ojo media a 2016 x 2112 por ojo alta a 2496 x 2592 por ojo ultra a 2688 x 2784 por ojo y finalmente calidad dios a 3072 x 3216 por ojo para hacernos una idea pues tres tiene una resolución de 2064 x 2208 por ojo y pico 4 de 2160 x 2160 por ojo realmente hay que tener un ordenador muy potente y es que si queremos acercarnos a la resolución nativa del visor compensando la pérdida del streaming los suyos calidad dios lógicamente la exigencia de esta tarjeta gráfica aunque virtua de esto no es una recomendación no implica necesariamente que sea esa gráfica va a depender sobre todo de qué juego quiera jugar a esa calidad no es lo mismo intentar jugar en calidad dios a fly simulator que a viseye para los que os guste dejar las cosas bien configuradas virtua de esto en esta misma pestaña nos deja activar una capa de rendimiento para que veamos la latencia que se genera en milisegundos a la hora de codificar de codificar el tiempo de render el paso por red o fotogramas por segundo etcétera y es que al incrementar resolución y exigir más a nuestro pc aumentamos la latencia aquí depende de cómo seamos capaces de asimilar latencia por ejemplo para un juego offline para un solo jugador jugar con hasta 55 milisegundos yo creo que se puede llevar bien hay gente que te dirá que no yo por ejemplo si sobre todo un juego que no es si es tampoco grande reflejo claro si el juego no pide mucho reflejo menor latencia mejor por ejemplo entre 30 y 40 milisegundos yo creo que ya es jugable cual casi cualquier juego y conseguimos menos de 30 milisegundos pues perfecto o sea perfecto no pero mejor que podemos hacer para ayudar a que nuestro pc no se agobie con tanta resolución y no nos suba mucho la latencia pues por ejemplo podemos activar el ssw o synchronous space world que exige la mitad de fotogramas por segundo al pc e interpola la otra mitad bajando por lo tanto la exigencia nuestra gráfica es algo que debes probar y ver si lo notas ya que puedes tenerlo desactivado es decir tu pc nunca va a generar el fotograma interpolado puedes tenerlo activado siempre de modo que siempre va a generar la mitad de fotograma o ponerlo automático generando la mitad de fotograma solo cuando el pc se ve incapaz de llegar a la capacidad de render adecuada eso si puede que si lo pongas en si lo ponen automático notes cuando se active se desactive es algo que deberías de probar si te convence de una forma u otra hay gente que nota más la interpolación y gente que como yo que nos da un poco igual los artefactos que pueda generar pero claro si quieres jugar flight simulator en calidad de hoy 120 hercios yo creo que hasta con una 4090 tendrás que acabar probando este tipo de cosas bueno tenemos también el apartado vr frame rate que se ajusta a los hercios de nuestro visor de modo que podemos tener modo a 72 80 90 o 120 fps nuevamente hay que pensar en el rendimiento de nuestro equipo y si es necesario para lo que vamos a estar claro que 120 hercios si tu visor lo soporta es mejor que 72 pero yo personalmente muy pocas veces soy capaz de notar la diferencia pero el juego muy rápido como beat saber o el eventable tenis donde tal vez sea mejor usar más hercios claro que también puedes comprar la versión standalone porque no son dos buenos ejemplos lo que coge pero en definitiva a más hercios menor latencia y más suavidad de imagen pero lo estamos subiendo la ciencia en cuanto a fotográficos por segundo que debe renderizar nuestro ordenador sigamos tenemos el snapdragon game super resolution el cual ayuda a que si estamos jugando en calidades bajas es decir entre el nivel patata nivel medio la imagen se vea mejor es una mejora que se ejecuta en el propio visor no depende de tu ordenador de modo que si vas justo de ordenador y no puedes jugar en calidades altas ultra o dios es bastante recomendable activar la para ganar nitidez en la imagen a pesar de que está funcionando a menos resolución no te voy a decir que sea un dl ss ni un fsr pero es un apaño por el contrario si está en calidades altas esta mejora no aporta prácticamente nada así que si quieres la pone o no aunque seguramente si hay alguna mejora es inaprecio la opción de vídeo buffering está pensada para evitar el stuttering o microparones ayuda a reducirla aumentando un poquito la latencia es recomendable si la estabilidad de tu colección wifi no es la mejor luego tenemos opciones como increase color vibrance o increase video nominal range que están enfocadas en intentar disimular un poco las pantallas lcd de estos visores y mejorar la calidad de color brillo y tonos oscuros y ahora vamos al vr bitrate el cual como como indica el programa a más bitrate más calidad de imagen pero más latencia este apartado además se ve influenciado de cómo tengamos configurado el streaming del escritorio ya que allí tenemos actualmente varios codec que podemos usar h264 h264 plus hvc o h265 y su variante con 10 bits o para web 3 el av1 con y sin variante de 10 bits cada codec tiene lo suyo h264 suele tener menos calidad pero genera menos latencia en tu tarjeta gráfica h265 da más calidad pero se trata más general de modo que suma latencia y av1 solo la puedes usar si en una tarjeta gráfica rtx 4000 de nvidia o rx7000 de amd en teoría daría una calidad igual o mejor que h265 pero usando un menor bitrate y las gráficas nuevas llevan chi específico para ello de modo que no debería de subir mucho la latencia ya que av1 no se usaba antes porque subía mucho la latencia de la gpu tanto del ordenador como del xr2 de quest o pico pero quest 3 como lleva un chip nuevo si lo permite y la gráfica de última jornada también las versiones de 10 bits por si alguno se lo pregunta se subno y quedan un extra de calidad en la imagen que se transfiere yo no he notado muchas diferencias pero te supongo que sí y volviendo a lo que comentamos de vr bitrate todos estos codec están limitados a 200 megas excepto h264 plus que permite hasta 400 y bueno esto es solo para calidad de imagen en virtua de estas puedes configurar más cosas entornos micrófonos el pequeño overclock usarte un mando con un gamepad ver vídeos 3d o 360 directamente desde la aplicación viene completito y bueno con esto del bitrate en los hercios y sabiendo cómo nos puede afectar al consumo que sepan que algo parecido se puede tocar tanto en irling como supongo que en pico en quest podemos variar entre 72 80 90 120 tercios y variar la resolución general desde 2432 x 1216 hasta 5408 x 2736 además podemos hacer que el bitrate de hasta 200 megas sea fijo o dinámico y ahora entremos en el maravilloso mundo del cable esta vez solo meta porque de pico y el cable no tengo ni idea la verdad así que descubramos el maravilloso mundo de oculus debug tool lo primero de todo para abrir oculus debug tool debemos ir a nuestra carpeta de archivos de programa oculus support carpeta oculus diagnostic y allí dentro estará oculus debug tool así que mejor darle un acceso directo al escritorio para no andar rebuscando esta ruta esto ya es para notas espero que vieras todo el tutorial de antes para tener algunos conceptos más o menos claro y vemos aquí su correspondencia no me voy a poner a explicar cada parámetro pero si algunos relevantes el que quiera profundizar más os invito a buscar en el foro de real o virtual o preguntar por allí que hay gente que controla más que yo píxeles per display override en lo que vendríamos a llamar supersampling y como en el slim podríamos poner 0.5 1 1.5 1.7 etcétera el factor multiplicador de la resolución a mayores números por ejemplo 1.5 ya es bastante más exigencia para nuestro ordenador porque estaremos renderizando a más resolución asynchronous spacework el interpolador de fotogramas como un virtual desktop podemos decir que el ordenador renderice la mitad en la otra mitad los interpoles podemos quitarlo para no usarlo forzarlo para que funcione siempre a 45 fps reales y el resto de fotogramas hacia 90 los interpoles o automático para que se activo o desactive la función si no llegamos a los 45 fotogramas estos son valores generales de oculus de book ahora entremos concretamente a los de link distortion curvature esta opción nos permite cambiar la densidad de píxeles si ponemos high alto estaremos metiendo más resolución en la parte central de la pantalla y si ponemos low bajo reducimos distorsión en los bordes de las lentes aumentando la claridad en la periferia repartiendo la resolución depende del gusto de cada uno pero generalmente hay high alto suele estar bien porque es donde solemos tener más píxeles en las pantallas y además donde solemos centrar atención a los juegos vídeo codec nos deja elegir entre h264 o h265 supongo que en una futura actualización existirá la opción av1 pero ahora mismo no encode resolution width aquí podemos establecer resoluciones concretamente el ancho por ejemplo para quest 2 recomendamos un valor de 3664 píxeles y para quest 3 4128 las resoluciones horizontales nativas encode dynamic bitrate como en air link establecer si queremos que de forma dinámica varíe la cantidad de bitrate en el siguiente dynamic bitrate max definir el máximo al que codificar lo cual nos lleva al siguiente paso encode bitrate por si no lo queremos usar dinámico va a depender de nuestra tarjeta gráfica este sería un valor fijo el que establezamos aquí por ejemplo para quest 2 y una tarjeta gtx 1080 recomendamos 225 para una rtx 2070 super recomendamos 500 si estamos usando h265 un bitrate de 200 podría ser equivalente a un bitrate de 400 en h264 lo dicho esto es prueba y error o buscar configuraciones de otro usuario y probarla va a depender de nuestra tarjeta gráfica la resolución que estemos usando o queramos usar está todo relación link sharpening este es un filtro que hace a la imagen y ayuda a ganar nitidez la verdad que está bastante apañado es parecido a lo que comentamos antes en virtual de esto pero para usarlo con el cable y bueno tenemos opciones para activar capas de información para analizar el rendimiento y muchas otras cosas en las que no quiero ni debo entrar porque ya se me hace tarde y tengo papas quizás que hacer de comer así que os diría que esto lo tenía en un artículo más extenso y detallado en la web de realo virtual punto com pero no la verdad es que no pero si tenéis mucha información y configuraciones en los foros de realo virtual punto com y gente por allí que ante la duda os sabrá explicar de forma más técnica para los que quieran maximizar la calidad de imagen ya sean cable o por wifi así que me despido no sin antes recomendar que pongáis este vídeo a 0.25x en youtube de modo que parezca que estoy borracho hablando de v-ray y codex tal vez sea más divertido que el tocho que acabo de soltar y no olviden que se pueden suscribir que es de gratis darle a la campanita me dan un like por el esfuerzo que he hecho y ya que están si os apetece y pueden a patrón que la realidad o sea leve